Bueno, vamos a proceder a hacer el sorteo por el cual en estas últimas dos semanas íbamos a sortear una entrada para el concurso de Neptuno mañana. Queremos agradecer a todos los participantes, más de 100. Y bueno, vamos a mezclar, queremos que se vea todo para que se vea todo claro. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a mirar. Participante número 53, Maxi Schwab. Se ha ganado la entrada para el concurso de Neptuno Pesca.